Bienvenidos a Noticias 24-7, de inmediato pasamos a las informaciones. El asesor legal del gobernador Alfonso Orona reveló hoy que el joven Jeremy Ruiz, quien estuvo preso por posesión de marihuana para consumo personal, no ha cumplido con todas las disposiciones del indulto condicional que recibió en enero de 2016. Concluido el año que establecí el indulto original, el ahora indultado no ha cumplido con el requisito de terapia. A tenor con esto, y siguiendo la recomendación de la Junta de Libertad bajo palabra, el gobernador de Puerto Rico ha decidido modificar el indulto de Jeremy Ruiz Tomasini, otorgándole un periodo de nueve meses adicionales para que el indultado pueda cumplir con el requisito de terapia. y terminar las terapias. Esto lo hacemos dado a que el evaluador expediente es el único requisito que el indultado no ha cumplido y entendemos que ya que ha cumplido a cabalidad las otras condiciones, se le debe otorgar un término adicional para que cumpla con esta última condición establecida en el indulto otorgado por el gobernador García Padilla. Mientras la designada secretaria de Educación, Julia Keleger, compareció hoy a las vistas de evaluación que lleva a cabo el Senado antes de su ratificación a ese puesto. En su ponencia, la titular del Departamento de Educación dijo que trabajará para mejorar la comunicación interna del departamento, así como reforzar la educación bilingüe, mejorar la estructura de algunas escuelas y fortalecer la educación elemental y la superior de la isla. De otro lado, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y la Coalición de Proveedores de Salud denunciaron hoy un plan por parte de la compañía de seguro Advantage, mediante el cual pretenden cobrarle a los médicos cualquier déficit que las aseguradoras tengan en las reservas anuales que estas establezcan para el pago de servicios no facturados. Señalaron que las enmiendas al contrato establece que los médicos serán responsables de cubrir hasta el 25% de cualquier error matemático en el que SSS incurra. Yo soy responsable de sus pérdidas, no de sus ganancias, porque fijaron el FIS Schedular del 16, sabiendo que van a tener un aumento en el 18 con el aumento en el GIFSI, pero yo soy solidariamente responsable de sus pérdidas, no de sus ganancias. Así que eso no puede permitirse y nosotros le pedimos al Comisionado de Seguro, a CMS, que hagan una auditoría integral real de las aseguradoras. Nosotros vemos en la Oficina de Comisionado de Seguro las ganancias millonarias que tienen y eso es con los estados contables hechos a su favor para que no se vean tantas como las que son. Y en el mundo del espectáculo, excelentes noticias para el actor y compositor puertorriqueño Lin Manuel Miranda, y es que hoy se anunció la nominación para los premios Oscar. Luego de un año lleno de triunfos en Broadway, Miranda compite por la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Canción Original por el tema How Far You Go de la película animada Moana. Se trata de su primera nominación y de ganar podría unirse al grupo selecto, al recipiente de los cuatro premios más importantes de este sector, el Emmy, el Grammy, el Tony y ahora el Oscar. La ceremonia de los Oscars se celebrará el 26 de febrero, así que mucho éxito al nuestro. Para ver estas y otras noticias visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.